El sector privado deplora que no se infunda confianza El sector privado advirtió que hay falta de claridad de las políticas públicas del próximo gobierno, a lo que se le suman decisiones en los últimos días que solo causaron incertidumbre y volatilidad de los mercados. Hasta ahora, la coyuntura no da señales claras de hacia dónde se dirige la actividad económica del país, reportó en su análisis el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CESP. En la lista de políticas negativas están la cancelación del aeropuerto en Texcoco y la propuesta de eliminar cobros bancarios. Otro tema de incertidumbre es la política comercial petrolera de López Obrador, la cual llevó a que las calificadoras modificaran su perspectiva de inversión en el sector energético. Para el organismo, esos asuntos no generan certidumbre a la inversión. Página 5 P2 Incendia autoajeno enojado Israel Méndez Faikon, de 36 años, habría lanzado una bomba molotov al vehículo de su madre el cual se encontraba en una cochera del predio 116 de la calle 50 entre 39 y 39C del fraccionamiento Francisco de Montejo. Anteayer a las 10 de la noche, la mujer escuchó un ruido en la cochera, y al salir las personas vieron cómo se alejaba un Chevy gris que conducía a su hijo. El auto Renault se incendió hasta consumirse en su totalidad. El siniestro fue sofocado por bomberos de la Policía Estatal, Megamedia Conato de Incendio Valladolid. Ayer después de las 5 de la tarde se reportó un incendio cerca del Seguro Social de esta ciudad. Por la oportuna intervención de los bomberos, el incidente quedó solamente en un conato de incendio en una lavandería sobre la calle 41 entre 54 y 56 de la colonia Bacalar. El fuego se habría originado por un cortocircuito. En el momento del siniestro no había nadie en el establecimiento, de modo que no se reportaron lesionados. Esteban Chula... ¡Suscríbete al canal!